Muy bellos, estamos aquí en la ciudad de Manta, me encuentro con mi mamá sierva de Dios que me está diciendo unas cosas y me gustaría que ustedes escuchen. Bueno, hola, me estabas comentando, a ver, cuéntame lo que me estabas comentando. Porque tú que sabes Dios para el que nos ha creado, para qué te has venido en este mundo, para qué Dios te ha creado, Dios nos creó a su imagen y semejanza, a todos. ¿Tú piensas o crees que eres una hija o hijo de Dios? Sinceramente, hijo. No, ¿por qué? Porque todos somos creación y no todos son hijos, porque las personas, hombres o mujeres, que son hijos de Dios, obedecen la palabra de Dios. Camina con Dios. Y lo que yo sigo, en lo que yo estoy, no es una religión, es una relación con Dios. Y esa relación, tú vas a saber qué contenido o qué hay en esa Biblia. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no leen la Biblia. Entonces, tú eres una creación de Dios, sino que tú te sientes una mujer atrapada en un cuerpo de hombres. O sea, tú eres un hombre, pero atrapada en un cuerpo de mujeres. A ver, cuéntame, ¿tú tienes alguna, como quien dice, homofobia por las personas así, o no compartes la idea de personas así? No tengo fobias, ni comparto, ni comparto, perdón. Lo que yo te estoy es diciendo la verdadera realidad, la palabra de Dios, lo que tenga Biblia. Porque la Biblia dice que los homosexuales, los afeminados, los ladrones, los homoses, lo que cometen muchas cosas, no irán al reino de Dios. Porque la palabra de Dios no se contradice. Él creó varón y hembra, y hembra lo creó Dios. Claro, muy bien tu discurso. Entonces, no es que yo siento fobias, sino que yo te estoy diciendo la realidad de la vida, lo que está en la Biblia. Entonces, yo quiero que tú abras tus ojos, que salga de esa vida de que tú estás, no eres feo, no eres fea. Yo, este, no, no, no es que, no, o sea, no, no lo entiendo, porque si Dios creó hombre y mujer, si ustedes desde pequeños van creciendo, se sienten jóvenes, adultos, qué sé yo, y dicen, no, es que yo quiero ser una mujer, y entonces, no lo deben de hacer, es porque ustedes lo hacen, tal vez por instinto, pero eso no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros, como decimos tu palabra, caminemos en Él, porque Él envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros, y nosotros no hacemos nada. Esa muerte que Jesús vino a morir por nosotros, a salvar de nuestros pecados. Nosotros estábamos, o sea, al menos yo, Jesús vino a salvar mi vida, para que yo salva a mis hijos, y a cuántas personas vamos a hacer como yo te estoy dando el mensaje. Yo no quiero que tú te pierdas. No, no, no le preocupes. Bueno, sé que tu mensaje hacia mí es muy bueno, y te lo agradezco, pero yo ya tomé la decisión, y sigo así, sé que he cometido el pecado más grande, pero, a ver, dime tú, cuéntame, ¿qué pasaría si alguien de tu núcleo familiar nace así? ¿Qué tú harías? A ver, es que, no nace, Dios no hace, ni nace. A veces lo que pasa es que el organismo, con tantas cosas que uno toma, o come, o que uno se inyecta, entonces, ese es el cambio, ese es el cambio hormonal, digo yo. Entonces, ese es el enemigo, porque cuando una madre está embarazada, y tiene familias negativas, maldiciona a esa persona, y dice, no, tú vas a tener un hijo maricón, o una hija lesbiana, entonces, la palabra, la palabra que tú dices, también es una maldición, que esa persona diga, también es una maldición, porque la palabra de Dios no se contradice. Y, entonces, no... No sé qué consejo le darías a personas así. A las personas así como andan. De que busquen de Dios. De que busquen de Dios, y que leen la Biblia, porque la palabra de Dios, lo vuelvo a decir, mi pueblo perece por falta de conocimiento a la palabra. Entonces, de buscar de Dios, y que esas madres que tienen a esos hijos, que se han cambiado, como esta niña o este chico, que la pelea no es contra carne, no es con el hijo, no es botándolo de la calle, no es insultándolo, como han hecho otras madres, o lo hacen. Decir, tú naciste así, tú ya eres así, pues, ya no te quiero ver, no, madre de familia. Usted no pelee con su hijo. Usted tiene que hablar con Dios, doblar rodillas, y pedirle a Dios, decir, Dios, cambia a mi hijo, porque tú creaste varón y hembra, y hembra lo creaste. Entonces, ese es el consejo que yo puedo dar, que seguir adelante, y pidiendo a Dios, porque en Él está la solución, y Dios tiene el control de todo. Muchísimas gracias.